Hola amigos, bienvenidos a Tejiendo Amigurumis. El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar una puntada. Esta puede servirnos para detalles como vestidos o quien les interese para aplicar en longitudes grandes como cobijas y tapetes. Para ello voy a tener una línea ya hecha en medio punto. Y esta puntada se hace. Iniciamos con un punto normal. Ya que hicimos el punto normal, vamos a hacer como aumento. Vamos a hacer dos lazadas y cerramos. En este mismo volvemos a crear un punto, otro punto y cerramos. En el mismo donde terminamos, uno, dos y cerramos. En el mismo, uno, dos y cerramos. Como si fuera disminución en realidad, pero en realidad estamos dejando los mismos puntos porque estoy volviendo a crear otro punto en el mismo que había terminado. Y eso nos permite que la visualización del crochet sea diferente. Si se fijan, se ve una puntada diferente. Por el derecho y por el revés. Y lo podemos hacer seguido o lo podemos voltear una vez que terminamos la línea. Si te interesa saber más de cómo poder realizar un muñeco amigurumi, visita nuestro sitio de membresía donde podrás encontrar blog, nuestra tienda con patrones y productos. O bien, si te interesa aprender, en nuestro sitio puedes adquirir una membresía donde podrás obtener videos, contenidos, tejetips y patrones para enseñarte lo bonito de esta técnica. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Tejiendo los Amigurumis, Twitter Teje Amigurumis e Instagram Tejiendo Amigurumis o inscríbenos a nuestro correo electrónico contacto arroba tejiendo amigurumis punto com.